¿Qué quiere que le diga de mi provincia cordillerana? Recostada en el ande oyendo el canto de sus hermanas y ofreciéndolo todo desde el humilde de sus entrañas que la siento en el pecho, mi bien amada. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Aquí estamos para compartir otro encuentro con Interior Neuquino y hoy nos vamos a la localidad de Añelo, el corazón de Vaca Muerta. Cumplió 107 años. Acompáñenos una vez más. 107 años cumplió Añelo, la población cabecera del departamento del mismo nombre, que se ha transformado en el centro de la actividad hidrocarburífera de Vaca Muerta. Desde hace algunos años, Añelo está en la mira de las autoridades nacionales y provinciales para asistir con la infraestructura necesaria a su crecimiento poblacional, motivado por el asentamiento de grandes empresas que llegan para realizar las diferentes tareas que hacen al petróleo y el gas y que son de suma importancia como recurso energético y económico para el país y la provincia. Milton Morales es el actual intendente de Añelo. Con él dialogamos para conocer cómo se van resolviendo sus problemas de crecimiento. ¿Cómo anda el boom de Añelo y Vaca Muerta? Bueno, primero agradecerles la posibilidad de sacarnos y de estar en su programa. Realmente Añelo tiene, es como bien decías vos, una localidad llena de oportunidades y de posibilidades. Nosotros, más allá de todo lo que es el boom del desarrollo del hidrocarburo, lo que genera Vaca Muerta, tenemos una localidad que ha trabajado la diversificación, que tenemos una oportunidad enorme de tierras productivas, de generar valor agregado a todo lo que es el desarrollo del no convencional de Vaca Muerta, y que podemos generar un futuro muy próspero para todo lo que es el sector de la localidad, para todo lo que es la ciudadanía, la localidad, y por supuesto para todo lo que son las localidades cercanas que hoy se abastecen de Añelo. Bien. Bueno, yo he tenido la oportunidad de asistir en un congreso de arquitectura que se hizo en Aluminé, a ver las proyecciones que habían hecho algunos arquitectos que habían trabajado en el desarrollo de Añelo, hacia el futuro, producto de la explotación hidrocarburífera. ¿Eso se está cumpliendo? Yo he asistido a muchas reuniones donde se habla de asfalto, donde se habla de conectar mejor la localidad, de la infraestructura habitacional, en fin, ¿esto se viene cumpliendo? La realidad es que no, nosotros venimos obviamente esperando de que el gobierno de la provincia avance, hace muy poquito tiempo atrás tuvimos la visita del gobernador Omar Gutiérrez, quien anunciaba el avance de la obra de la circunvalación para todo lo que es el tránsito pesado por detrás de Añelo, en la nueva organización de la meseta, la interacción sobre la ruta 17, sobre la zona urbana, el asfaltado de ese tránsito vehicular y el asfalto de ese tránsito vehicular, sobre esa margen de la ruta, así que bueno, con muchas expectativas sobre poder transformar Añelo y que Añelo pueda realmente ser la localidad de transferencia de oportunidades y también obviamente una localidad que genera obviamente servicios de ruta para todo lo que es la actividad hidrocarburífera. Nosotros creemos que es necesario obviamente una mirada más firme desde el gobierno de la provincia como del gobierno nacional en infraestructura que necesitamos consolidar en Añelo para poder desarrollar Añelo en los próximos años. Añelo se ha transformado rápidamente en una localidad en la cual todos quieren venir a vivir y a trabajar en Añelo. Nosotros tenemos el desarrollo de un parque industrial, un parque industrial que ya está en su capacidad máxima al 100%, que no seguimos desarrollando porque en ese sector todavía ya no nos queda tierra, pero sí estamos desarrollando y estamos implementando un nuevo parque industrial de 300 hectáreas más, lo cual vamos a pasar a ser uno de los parques industriales más grandes de la provincia en capacidad y en cantidad de hectáreas afectadas. Así que realmente con una voracidad enorme que genera la actividad, una voracidad enorme y una dinámica que ha tomado nuestra ciudad que crece a pasos agigantados donde se generan todos los meses, obviamente se empieza a generar una nueva inversión donde tenemos capacidad hotelera, que ya estamos cerca de las 4.000 plazas hoteleras habitacionales y por supuesto que tenemos unas 4.000 más en proceso de construcción, lo cual nos va a generar ser una de las ciudades con mayor capacidad de hotelería en la provincia, cosa que no es menor. Realmente la sinergia que tiene Añelo es enorme, pero obviamente lo que estamos nosotros solicitando y lo que nosotros estamos pidiendo al gobierno de la provincia y al gobierno nacional, obviamente en estos 107 años es una mirada más puntual en Añelo, un desembolso económico distinto porque necesitamos seguir avanzando con infraestructura para poder apalancar el crecimiento y el desarrollo que hemos tenido en este último tiempo. Bueno, como hacemos siempre, ahí está la población de Añelo. ¿Qué le dice el Intendente en este nuevo aniversario de 107 años? Después de todo lo hablado, bueno, de alguna manera una reflexión. Sí, por supuesto, a toda la comunidad, a todos los vecinos en este nuevo festejo de un nuevo aniversario, 107 años de vida, que no es poco. Realmente agradecerles el acompañamiento, agradecerles la paciencia del trabajo. Cada uno de los vecinos sabe el sacrificio y el esfuerzo que le ponemos día a día, que nos levantamos y salimos a trabajar por Añelo. Venimos trabajando y venimos generando y tratando de abrir las puertas de la negociación, de poder sentarnos en la mesa con el gobierno nacional y con el gobierno provincial en las necesidades que tiene Añelo. Añelo hoy está en un proceso de explosión continuo, en el cual obviamente mucha de la gente, muchas de las familias que se vienen radicando, que son entre 3 y 4 familias por semana que vienen ingresando a Añelo en búsqueda de trabajo, en búsqueda de un mejor futuro, puedan encontrar ese espacio en Añelo, que puedan proyectar su vida y que puedan tener todos los servicios de infraestructuras que son necesarios para la vida común. Añelo crece, 107 años y el desafío de acompañar a su gente con obras que aseguren los servicios para su bienestar. Vamos a hacer la primera pausa de este encuentro que estamos realizando desde Añelo porque cumplió el pasado 21 de octubre, 107 años. Les recuerdo también que nuestros espacios están vía Facebook y Youtube. Ya volvemos. Panificadora San Cayetano Panadería, confitería, facturas, tortas y fábrica de sándwich Venta de bebidas y comidas rápidas Confitería San Cayetano Lo mejor de Añelo En este bloque vamos a tratar de conocer el trabajo que viene desarrollando el Instituto de Educación Profesional de Añelo Cursos de Capacitación y también el nuevo Museo Desierto Patagónico de esta localidad Más allá de los recursos petroleros y gasíferos que impulsan el crecimiento de Añelo existe una gran actividad agropecuaria sobre las tierras que riega el río Neuquén La actividad ganadera se ha intensificado y fue necesario contar con un matadero frigorífico que ya está funcionando para atender al sector Bueno, la verdad que sí, el primer desafío del frigorífico fue abrirlo Cuando Milton me convoca el frigorífico se inaugura en el 2017 y recién lo pusimos en actividad en el 2019 El primer desafío era ponerlo en marcha se ha cumplido tenemos un equipo de trabajo dirigiendo todo lo que es la faena un equipo de faena también era un desafío saber que podíamos contar con mano de obra local para cubrir los puestos de trabajo cosa que se pudo lograr se ha capacitado el personal así que estamos trabajando en eso muy bien logramos hacer la faena de bovino, ovino, cerdo y caprino también con lo cual todo lo que es la primera etapa se ha cumplido pero ahora tenemos nuevamente un desafío que es llegar a un número de faena rentable que en este momento estamos transitando unas modificaciones de infraestructura primero para poder lograr hacer 20 bovinos por día y el otro punto es complementar el sistema de fluente que hoy el gobernador se comprometió a entregar el financiamiento de lo que significa ese presupuesto que serían un poco los dos obstáculos que estamos teniendo ahora para poder llegar a un número rentable de actividad en el frigorífico otro aspecto que promueve la capacitación de jóvenes y adultos para incorporarse a las actividades laborales es la creación del Instituto de Educación Profesional de Añelo donado por la Fundación YPF y que permite dar formación en distintas disciplinas Este instituto nace con la intención en el 2017 de crear un centro de capacitación para la gente de Añelo y sus alrededores Fundación YPF donó este espacio y en el 2018 entre el municipio, el Consejo Provincial de Educación Fundación YPF y otras operadoras que trabajan acá en la localidad se puso en funcionamiento como un instituto educativo Brinda capacitación distintas capacitaciones, perdón y también hace poquito terminó una tecnicatura que fue la de Tecnicatura Superior en Mantenimiento Industrial del cual egresaron 11 estudiantes El acto lo hicimos el viernes 14 con asistencia de autoridades del Consejo Provincial de Educación y autoridades de acá de la localidad A lo largo de estos tres años que tiene funcionando el Instituto 4 se han dictado variedad de cursos y bueno, una de las carreras estas que yo te mencioné recién Se dan capacitaciones inherentes o relacionadas al trabajo que se realiza en la zona y en otras se da capacitación para que la gente pueda emprender un pequeño o mediano emprendimiento por así llamarlo Por ejemplo, se están dando cursos de panificación de cocina saludable a través del Consejo Provincial de Educación se dieron cursos de soldador básico auxiliar administrativo contable de aires acondicionados y bueno, y también otros cursos que se dan a través del Instituto como operador de planta de gas ahora ahí se está dictando una diplomatura en recursos renovables con un convenio que tiene el Instituto junto con la Universidad Nacional del Comahue ¿Cuántos alumnos en este momento están cursando alguna carrera o estudiando alguna actividad? Por curso son alrededor de 50 más o menos nosotros ahora hace poquito estamos con un curso de conexionista donde tenemos una capacidad de 50 estudiantes y uno de seguridad en el ámbito industrial que es a través de un convenio que tenemos con la empresa ESA también de 50 estudiantes el primero de conexionista es a través del plan 10.000 que también tenemos ese cupo pero después los demás tenemos alrededor de 20 a 25 estudiantes Marianela Amancay Fuentes estudia violín mientras se prepara para ser contadora aquí, en el Instituto en sólo tres meses se recibió de auxiliar contable Soy de acá de Añelo me anoté al curso auxiliar administrativo contable para reforzar contenidos y tener una mejor salida laboral cuando me reciba porque yo voy a estudiar contador público y eso me va a servir para tener más conocimientos de cómo se manejan las empresas O sea, ahora hiciste un curso que te recibiste de qué? De auxiliar administrativo contable ¿Eso te avala para continuar tu carrera de contadora? Sí, y me sirve para poder empezar a trabajar como secretaria o alguna administración En otra aula del Instituto los cursos de educación técnico profesional que auspicia la Fundación YPF Soy María López soy coordinadora de Fundación YPF y hoy estamos acá en IETEPA porque estamos haciendo la segunda jornada de práctica presencial de los cursos de educación técnico profesional estamos con el curso de instrumentación industrial y con el curso de instalaciones eléctricas estamos por comenzar Bien, ¿y estos cursos están aspejados por la Fundación YPF? Estos cursos son de Fundación YPF son cuatrimestrales el nivel inicial se da en la primera mitad del año y el nivel avanzado que es el que estamos cursando ahora en la segunda mitad del año son cursos gratuitos para personas mayores de 18 años que hayan terminado el colegio secundario hacemos acá en Añelo tenemos el curso de instrumentación industrial instalaciones eléctricas y automatización Durante los actos por los 107 años de Añelo quedó inaugurado con la presencia del gobernador Omar Gutiérrez y el intendente Morales un nuevo espacio dentro del instituto para instalar un simulador y capacitar personal en perforación y otras especialidades Ya se puede visitar el nuevo Museo Desierto Patagónico de Añelo que nace del convenio formalizado por el municipio y la Universidad Nacional del Comahue espacio que exhibe paleontología, petróleo e historia con una especial y moderna muestra de su contenido Bueno, es un nuevo museo que surge a través de un convenio entre la Universidad Nacional del Comahue y la Municipalidad de Añelo justamente para poner en valor todo el patrimonio paleontológico que tiene la región La Universidad hace muchos años que está trabajando haciendo diferentes tipos de excavaciones en la región sabemos de la potencialidad fosilífera que tiene el área y que Añelo tenga un nuevo museo va a hacer que todos los restos que se encuentren en la zona terminen depositados en este museo y puedan ser disfrutados por toda la gente que lo puede venir a ver ¿Qué va a ver la gente cuando llegue aquí? Bueno, el museo cuenta con algunas salas cuenta con un auditorio una sala general donde se puede ver un poco la historia de la localidad parte de la geología, paleontología los edificios históricos en otro sector tenemos una parte que es una sala de geología a hidrocarburos justamente por estar emplazado en el corazón de Vaca Muerta y una sala de paleontología donde se puede mostrar parte de los restos que se han encontrado en la región hasta ahora tenemos un laboratorio con la sala de preparación digamos y un repositorio que es donde se albergan las colecciones paleontológicas de este museo Veo también a la entrada fósiles ¿no? de árboles ¿cómo es eso? Sí, justamente es un mega rescate que se hizo hace poco menos de un mes en un yacimiento acá que se llama Aguada de la Arena que es de un bosque petrificado ese bosque está en una de las partes de la salida del museo digamos en el predio del museo y bueno ahí van a poder observar también quien los visite gran cantidad de restos fósiles de troncos petrificados que tienen una antigüedad aproximada de unos 95 millones de años 107 años de añelo y su compromiso con el desarrollo de la población Hacemos una nueva pausa ya volvemos Panificadora San Cayetano Panadería, confitería, facturas, tortas y fábrica de sándwich venta de bebidas y comidas rápidas confitería San Cayetano lo mejor de añelo este es el año de Argentina y el tuyo el nuestro el histórico porque este año los sueños pueden hacerse realidad llega la chequera Premium Black Mundial ¿querías gritar bien fuerte? Hacelo ahora más de 1280 millones en premios con duplicador 4 sorteos extraordinarios 15 sorteos anticipados 6 premios adicionales 6 a la fracción y 4 premios especiales al comprador de la chequera tenemos equipo, acción y una lotería que quiere cumplir tus sueños Chequera Premium Black de Lotería a la Neuquina y Lotería de Río Negro sortea por Lotería Unificada En este bloque final los actos aniversarios y la inauguración oficial con la presencia del gobernador y autoridades del nuevo museo Desierto Patagónico de Añelo Los actos centrales por los 107 años de Añelo se concentraron debido al mal tiempo en el gimnasio municipal Estuvieron presididos por el gobernador Omar Gutiérrez y el intendente Milton Morales acompañados por autoridades municipales provinciales gran cantidad de pobladores y también operarios de la UOCRA y petroleros Se entregaron diferentes artículos e instrumentos musicales a instituciones y escuelas de la localidad En su discurso el intendente destacó la transformación de Añelo que va camino a convertirse en una ciudad y mencionó las obras que se han logrado hasta el momento Somos ese pueblo de crianceros y productores desde todo el mundo habla Hoy celebramos Hoy celebramos más de un siglo de trabajo en la transformación de este rincón de la patria Por eso quiero detenerme a saludar a todos y a cada uno y a cada uno de todos los vecinos que compasión y esfuerzo forjan los cimientos de esta localidad que va camino a convertirse en una ciudad Por su parte el gobernador entregó al jefe comunal dos escrituras por las manzanas de 215 lotes destinados a viviendas y 8 hectáreas para construir la nueva sede municipal Además anunció el reasfaltado de las rutas 7 y 5 a Rincón de los Sauces y de las rutas 7 y 17 para evitar el centro urbano Un nuevo módulo para ampliar la planta de agua potable El plan maestro para las cloacas en la meseta y el nuevo edificio de la EPET número 23 entre otras obras fundamentales para acompañar el crecimiento de Añelo Nosotros inauguramos en junio de este año el edificio de la escuela primaria 368 de la MEC Un edificio con la técnica y tipología de Corfone y al inaugurarlo nos solicitaron la necesidad de la ampliación y construcción para dar respuesta al crecimiento de dos nuevas áudas Se están proyectando y vamos a ampliar y vamos a ejecutar la construcción y la ampliación de esas nuevas aulas para atender el crecimiento actual y el porvenir aquí en la ciudad de Añelo con la técnica también de Corfone Hemos entregado 260 notebooks aquí en Añelo Vamos a seguir entregando Ratifico mi compromiso con que antes de terminar esta segunda gestión cada alumno de cada alumna de tránsito educativo tenga un notebook para que nunca más el acceso a un notebook sea un privilegio sino un derecho asistido por un Estado presente así que pedirle a toda la comunidad educativa que rápidamente sigamos cuestionando para poder llegar a un notebook a cada alumno Finalizados los actos el gobernador y el intendente dejaron inaugurado el nuevo edificio donde ya funciona el Museo Desierto Patagónico Aquí el gobernador se interesó sobre los recursos paleontológicos de la región y realizó un recorrido observando las prolijas y modernas instalaciones Añelo se ha construido el intendente de un dominado un museo paleontológico y de este bosque especificado para visibilizar nuestros recursos fortalecer nuestra historia nuestra identidad y construir por venir y futuro muchísimas gracias por este espacio de continuo y permanente aprendizaje muchas gracias a tu invitación muchas gracias Añelo cumplió 107 años durante mucho tiempo fue solo desierto pero la construcción y el asfalto de la ruta 7 le dieron vida a sus tierras que comenzaron a mejorar la producción luego llegó loma la lata y el gas que le permitió mejorar su desarrollo y actualmente vaca muerta una mayor expectativa de futuro que seguramente motivará a inversores y nuevos habitantes para radicarse en el lugar muy bien y esto ha sido todo por hoy así pudimos compartir este nuevo encuentro de interior neuquino con los 107 años de la localidad de Añelo hasta la semana que viene y muchísimas gracias Añelo 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 Añelo